Los videojuegos en general y los de fútbol en particular nos han permitido disfrutar de momentos únicos, incluso de algunos que otros disparates. Estas son, a continuación, las situaciones más locas que se han ganado un hueco en la memoria colectiva. Como si de un sketch de Benny Hill se tratase en FIFA 94, podíamos hacer que nuestro jugador corriese y corriese con el fin de escapar de la tarjeta amarilla que el árbitro tenía preparada para nosotros por haber cometido una falta. Una situación que sin duda sacaba de quicio cuando jugábamos con algún familiar o amigo. Durante los años de Play 2, la saga Pro Evolution Soccer reinaba gracias a una jugabilidad única. Claro que por aquel entonces, el problema de las licencias era una espinita para los más puristas. Afortunadamente, tanto en consola como en PC, tenían un editor tan potente que no solo podíamos ir cambiando los nombres, sino también hasta el punto de poderles colocar enormes cabezas de perro. Una buena forma para detectar de forma rápida cuál era nuestro jugador estrella. En esa misma tónica, el editor del Pro Evolution Soccer 6 llegó a obtener un enorme protagonismo, y es que nos permitía crear curiosos equipos formados por pingüinos, avestruces o incluso dinosaurios. Cruzar tuberías y saltar de plataforma en plataforma es el hábitat natural de Mario, pero el deporte también le ha llamado en más de una ocasión. Hasta el punto de calzarse sus botas y jugar con un estilo muy particular. En estas entregas de Mario Strike, lo cierto es que cada acción nos sorprendía. Claro que si esos movimientos de Mario nos parecían espectaculares, no menos lo eran los piscinazos de esto es fútbol. Una saga que solamente tuvo 6 entregas, pero que le permitió llegar incluso a estar colocada entre los 3 mejores juegos de fútbol, junto con FIFA y Pro Evolution Soccer. Eso sí, había que medir muy bien si no queríamos llevarnos la correspondiente tarjeta. Pero para situaciones extrañas, las celebraciones de goles que nos permitía realizar FIFA 14, la cucaracha, el salto del caballito, el mimo, el gangstaing, sin duda todo un repertorio. Para los que de pequeños merendábamos viendo Oliver y Benji, puede que TemnoCab os resulte conocido. Aquel juego de NES era la versión sin licenciar del juego de campeones que sacaron en Europa, y en el que se podía ver la catapulta infernal de los hermanos Derrick. Años más tarde, volveríamos a disfrutar de un juego similar con Inazuma Eleven Go, un juego que mezcla elementos JRPG, aunque con más espectacularidad debido al uso de armaduras, fusiones, etc. ¡Qué tiempos! Como lo fueron también los que hicieron que alucináramos con las físicas locas de Goal, otro título para NES en el que a pesar de las incongruencias, como por ejemplo el tamaño de las porterías en relación al de los porteros, no impidió que disfrutásemos del deporte rey. Y es que en aquellos años, los noventas, los juegos de fútbol eran divertidos aunque estaban muy lejos del realismo actual. Si no, mirad como en Italia 90, si no queríamos perder el balón solo debíamos colocarnos en la banda y subir o bajar en paralelo. Esto hacía que o bien se forzase una falta, o bien obtener un saque de banda a nuestro favor. Finalizando ya tenemos a una de las joyas ocultas para la GameCube de Nintendo, vino de la mano de SEGA y su propuesta Hardcorder Balompié. Aquí, en los saques de esquina, se podía recurrir a puñetazos, superpoderes y otra serie de habilidades locas que hacían de este juego más un beat'n'up deportivo que un simulador de fútbol. De todos modos, dejando atrás todo esto, en la actualidad, ha sido el motor Ignite de FIFA el que más momentos locos nos ha dejado. Extremidades superelásticas, expresiones faciales terroríficas, así como colisiones y situaciones de lo más bizarras. Lástima en parte que hayamos dado el salto a Frostbite 3.0, porque vamos a echar en falta estos pequeños fallos. O tal vez no. ¡Suscríbete al canal!